miércoles 28 de agosto, vamos que estamos pasando a vos un beso gigante para todos ustedes y comenzamos de inmediato saludándolo a el que hoy día vino elegante, pero dios mío, Sergio Marabolí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás Ángeles? ¿Cómo te digas? ¡Bravo! Volvió para la digas, volvió porque si no tiene ganas de resfriarse, constiparse. ¿Cómo estás querida? ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! Al otro costado, la mujer más acalorada de este panel, sí, Carla Manero. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños mamá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi madre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a cumplir 71! ¡Qué joven! ¿Se pasó? ¿Una Lola? A su costado el que ayer supo faltar, mas hoy, ¿quién o qué loved evaluation иногда? Gracias. Los extrañé. Que Lenvario Maya, esto es muy bien. ¡Mentira! ¡Mitira! Y al otro lado ella. Miro con zapatitos de niños. ¡Está hermoso, Quintuco char swilloo! ¡Está hermosa! ¡Ven una Añosa Verdad! ¡Mira... ¡Mira! Michael, comencemos de inmediato en materia, porque pronto, muy pronto cuando hayamos pasado agosto y sea 6 de septiembre aparecerá una nueva edición de la revista Velvet y en portada viene ¿Quién? Repe y Pri ¿Habrán confesado su amor? Nosotros tenemos un adelanto de lo que va a poder usted leer el 6 de septiembre, Michael Así es, así es, Julia Por eso La Julia no pone un pati para ver Déjeme ver algo, si me pongo así Ahí veo la Julia Porque me empiezo a caer Ya, ahora sí ¿Quién es una torre de cojines, juez? Sí, pero tengo dos ¿Quién más? De hecho, no sé, Mauro Si podemos mostrarte la fotografía La portada de la revista Velvet Que bien como dice Julia sale el 6 de septiembre Ahí la estamos viendo, dice Priscila Y Repelin Matt Un Matt perfecto de alguna forma En esta fotografía que está muy, muy bonita Hay que decirlo ¿Cómo? ¿Se parece a Janis Pog? Porque estoy sin lentes Y sé que es la Pri, pero se parece Se ve súper bien hecha Esa sonrisa de ojos Oye, parte de la entrevista Es una entrevista donde ellos hablan De cómo han trabajado un poquito Para posicionarse en el número uno Hay que decir que hoy día Las mañanas de nuestra televisión Tienen una competencia súper fuerte Generándose prácticamente un triple empate Entre Mega Televisión y Canal 13 Y este es mérito, por supuesto Del equipo de Tu Día Pero también de la química De esta dupla Recordemos que previo a la llegada de Priscila Y de Repelin a Tu Día La primera versión de Tu Día Estaba enterradísima En el cuarto lugar de sintonía O sea, competía por marcar uno o dos puntos Bueno, ellos levantan la franja matinal De Canal 13 Y en esta entrevista cuentan Cómo han trabajado Hablan de sus 20 años de amistad Pero también hablan de esta Incluso utilizan la palabra Repelin la usa Tensión sexual ¿Qué? Tensión 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 Pero Carla ¿Qué te pones nerviosa? Tendí pensión sexual Igual podría ser Tenemos dos millones de gente Tenemos una pensión sexual No No, hablan de esta como tensión sexual Y lo digo porque utilizan la palabra Ya Les voy a leer algunos adelantos Ya Ya Breves para no matar la magia De la revista Repelin de hecho dice Yo no tengo pareja Pero tampoco es algo que me preocupe No me ha tocado estar en esta situación Por lo mismo no fuimos a cualquier lugar Acá están hablando de esta fotografía Comiéndose el lomo a los pobres ¿Se acuerdan? Sí, que la comentamos Y la historia de los chunchules Fuimos a un restaurante grande Lleno de gente Donde muchas personas Nos sacaban fotos Si realmente Estuviéramos haciendo algo a escondidas O algo malo No iríamos a un lugar tan popular Espérenme que ahora viene lo interesante Esas fotografías Eso es lo que le debe Si te viene a la Pero aquí Después ve Hay que ir a comer algo Después de eso Tienen que bajar Esa cantidad de comida Porque antes Máxima ese plato tenía cebolla Priscila dice Lo que hay Es que trabajamos todos los días Para ser la mejor pareja televisiva Y en ese proceso Lo hemos pasado muy bien Te estoy hablando De pareja televisiva Profesionalmente hablando Con compañeros Y como amigos Probablemente Si ocurre Que existe Una ilusión Por parte de la gente Pero si revisas Los programas Hablamos de contingencia Echamos la talla No es que estemos coqueteando Sino que las cosas Se dan De forma orgánica Natural El coqueteo le sale Con los moros Pero contigo Es cada vez más interesante Pero mira ¿Puedo hacer una discusión? No, una discusión Una sola Ponte pausa Es que ojo Miren la fotografía portada ¿Qué ven ustedes ahí? Amistad Amor Un hombre Un hombre cuando te huele el pelo Es porque está perdidamente Amiga Repeliré en mi escuela O que no enloquecea Con la nariz que tenemos Yo encuentro súper Super falsa Super falsa la portada ¿Por qué? Yo la encuentro súper La encuentro súper Hiper posada O sea Nunca mi pareja Me va a poner la nariz Así Como Eso no es tensión sexual Amiga Esa es la muestra Esa es la muestra De lo que ellos son Para mí Para ser Una mentira Una falsa Una falsa Porque en el fondo Ellos van a seguir Vendiendo esta pomada Bueno Yo creo que Saben que yo Definitivamente No puedo terminar Sí Yo quiero saber La mejor parte Pero espérame Daniela Vamos con Desarrolles su tesis Carla Ya Lo que me pasa a mí Con la Priscila Y el Rep Que me gustan mucho Ellos dos como periodistas Me gusta como hacen El programa Etcétera Pero el tema De la Este Vende ¿Cómo se dice vender humo? Está como Que son pareja No me molesta ¿Sabes por qué? Porque siento que A ella La pone En una posición Que a mí me incomoda Que a mí no me gusta Me parece que ella Se ve como Enamorada De él Esperando Al príncipe Y que el príncipe Se decida Pero él No come Ni deja comer Entonces me da rabia Eso es No te estoy diciendo Que yo les crea a ellos Ese cuento Yo no creo que ellos Tengan nada Yo creo que ellos son amigos No le creo nada Me parece que esa es la visión personal Que tú le das Porque yo no veo A una Priscila Esperando Ni creo que Repenir Es el dueño de los tiempos Y además Entiendo lo que tú Y tú dices Me aburren Y te encuentro la razón en eso Pero ojo Que esta fantasía Porque ellos usan La palabra Atención sexual Y fantasía La usan Esta fantasía Los responsables Somos nosotros O sea Si te aburren ellos Te aburrimos nosotros Porque los medios Los medios de comunicación Y no me van a decir lo contrario Somos los que hemos levantado Esta fantasía Y hay muchas también Que tienen relaciones Y las ocultan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tuve tres hijos Por lo cual Yo Tengo más libertad De hablar O de tener relación Más cercana con él No es el caso Acá de Priscila Me hizo hablar con él Y vivía por lo de los pómulos Eso lo quiero aclarar La Gise nunca se puso pómulos A verdad Llamó Mauricio en la mañana Si es cierto En la mañana temprano ¿Por qué me cae en el tema? Estamos hablando Es que interesante eso Yo si creo que ellos Tienen una relación De todo tipo ¿Cómo? ¿Tú crees que ellos son parejas? Sí Yo creo que son parejas Yo con un compañero de trabajo No diría O no No me agradaría escuchar De oye Si entre nosotros Hay una tensión sexual Y cosas así No Yo creo que están juntos Menos con la charla El día de la mañana Que hablaron Tuve una charla Ley Cari Hoy día Pero finalmente Estamos todos ordenados Vamos súper bien Sergio Mira Voy aquí No No Voy a acción En nuestro panel Sabes lo que pasa Es que voy a ser amargado Como siempre me han dicho Algunas personas Sí Yo soy amargado Pero yo creo que Esta entrevista Que está dando Priscila Y Repening En la revista Velvet Que va a salir a comienzos de septiembre Como dijo Como dijo Michael Termina por Cerrar Las especulaciones Que ya Hasta cuando ya Se ya se acabó Esa cuestión de la cofradía De la sintonía Del coqueteo Que se dio Ya la gente Ya Ya no fue ya ¿Cómo ya no? Si la gente no cree No, por lo contrario Déjenme terminar Sí, sí Déjenme terminar Ya no fue ya Para mí Ya no fue Y qué bueno Que con esto Transparenten todo Esta entrevista Tiene un mensaje subliminal Y súper importante Primero Que no aparece en la entrevista Pero yo lo sé Ellos saben Ellos saben Primero 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 Voy a decir algo Que no está en la entrevista Pero que yo lo sé Ellos El 2002 Eran practicantes Y fueron a cubrir Juntos A la fiesta Año nuevo De la Torrentel Y ambos Uno por un canal Y otro por otro canal Se conocieron Estuvieron los fuegos artificiales Y de ahí Iniciaron una amistad Que perdura hasta ahora 22 años después Pero Ahí se enamoraron Imagínate Con los fuegos Pero En esa entrevista De aquí Sacaba Las pasiones Sacaba Las especulaciones Porque Priscila Vargas Tiene una frase Muy particular Y dice lo siguiente Le preguntan El tema De que hasta cuándo Que ustedes tienen que salir Entre comillas Salir del closet Entre comillas En el fondo No, pero es que Puedo explicar La justificación Para mí es importante Como tú me has quitado el tema En varias oportunidades No, no, no No podemos Hoy día No podemos Hoy día Cuando te metes en un bosque Y explicas una cosa En diez minutos No, claro Habíamos hablado de que Yo explicaba un libro Y Mike le explicaba Una biblia Es necesario Es necesario Es necesario Es necesario Vamos a ser Bueno Finalmente Lo que iba a decir Y me iba a decir Mike Lo voy a decir yo Porque está entretenida La historia Que estoy contando Entonces Ella dice Entretenida para ti Ella dice Que si Fuera verdad Esta relación Sería algo Ciego Hipócrita Hipócrita Reconocerlo Esa frase Es tan fuerte Es tan fuerte Que si tú llegas Si llega A dar a conocer De que ambos Están juntos No sé Si a Priscila Braca Le gustaría Que le dijeran Hipócrita Porque ciega Puede ser En términos Coloquiales Pero si Que te digan Hipócrita Es muy fuerte Es muy fuerte Porque es muy fuerte Cuando hablamos de ciega Hablamos de la ceguidad Pero que te digan Hipócrita Yo creo que es fuerte Sorry Michael Pero tenía que decir Michael por favor No no De hecho ni había leído Esa parte Sergio Porque acá tengo El adelanto Y siempre reporteo Antes de las pautas Ah yo reporte Más que la pauta Por eso tengo esto Perfecto Bueno Bien Bien No sé porque ya Empezamos como a Tirar palos más fuerte Es que la reunión De hoy día Voy a decir algo Ustedes hoy día No entendieron nada De la reunión Vamos Michael Ya pero espérame No estoy de acuerdo Con Sergio Con que esta entrevista Viene a enterrar Los comentarios Y la nebulosa De si tienen algo O no Yo creo que al contrario Dejan la puerta Más que abierta Y acá viene Justamente cuando Priscila Vargas Le preguntan por esta frase Si van a estar o no Junto a los 50 Se acuerdan que ellos Dijeron Si no tenían pareja Llevan junto a los 50 Acá lo que dice Antes que lo diga 30 segundos Y después Michael Lee la declaración Soy como la Karina ¿Por qué confiar en AFP Plan Vital? Porque nosotros te damos Motivos de confianza Porque somos primeros En rentabilidad En todos los fondos Durante los últimos 3 años Tenemos la menor comisión En cuenta 2 Y somos la única AFP Que no cobra comisión A sus pensionados Tenemos más de 40 sucursales A lo largo del país Y una atención digital 24 o 7 Estés donde estés Porque sabemos Que la confianza No se construye de la nada En AFP Plan Vital Te damos motivos de confianza Ahorra Invierte Cámbiate con confianza Cámbiate a AFP Plan Vital Llegó el momento Michael ¿Qué contesta Priscila? Si es que van a estar juntos A los 50 o no Les recuerdo que Según yo calculo Repenim es de nuestra generación Por lo tanto Le faltan 3 años Para los 50 De la de ustedes No, de la carne mía De nuestra, de nuestra Hay mucha honra Llega nuestra Da como estamos Che Echan mierda No Hable por usted Hable por usted ¿No te quedó claro Que hablamos la reunión De hoy día Pero si habla por mí misma No, la Julia No dijiste Estamos hechas No, porque la cara Está perfecta Tú también Oye, ahora estamos Hablando de mí De ella Todos somos perfectos Pero sigue Sigue que está bueno Es más, Sergio Quiero pedirte Disculpas públicas Por haberte respondido Al ataque violento Que tú me hiciste Pero te quiero pedir Disculpas públicas Yo fui primero Antes que No, en realidad Perdóname Más que no ¿En serio? Yo creo que tiene que Hacer un besito Un besito Un abrazo No, no Hacer todo el eco Hacer todo el eco Me encanta Me encanta Sigamos avanzando En lo que a ustedes En sus casas Les importa Claro, nosotros Mira Priscila dice Mira De verdad Creo que a esta altura De nuestra vida Nada es descartable Nada es descartable Seríamos tontos Alimentando la fantasía Pero de verdad Me gusta mucho Compartir con Rep No solo me gusta Trabajar con él Es muy agradable Trabajar con alguien A quien conozco Desde joven Eso es un regalo Desde los 20 años Además De trabajar con él Compartimos mucho Entonces Imagínate Sería tonto Descartar De antemano Una situación Así Me van a perdonar Pero acá Lo dice todo Enamorado Lo dice todo La complicidad de ellos Se nota Y atraviesa La pantalla Yo creo que la Daniela Debería darle el mensaje Que nos dices A la Carla Y a mí Que hay que transparentar Las cosas No, si yo tengo Todo transparente Nada que ver Yo quiero decirle A mí Estoy soltera Solterísima Y siempre paso Y el aviso Por si acaso Por si cae algo Es soltera Solterísima Pero hace vida de casa O sea Al fin de semana A la playa Con el marido Soy la mujer ideal Y la cocina Busca vida para cualquier hombre No tiene que hacer Nada el hombre La separada ideal La separada ideal Exactamente Oye Dice que no cree en esta relación Yo no creo Es que ¿sabes qué me pasa? Es que me pasa lo mismo Y es más A ver A mí me parece que esta revista Lo que están haciendo Finalmente es coronar a Canal 13 Sí, bueno Porque finalmente Lo que ha hecho Canal 13 Que ellos se están poniendo Las perchas Repego en Priscila Se le ha ponido las perchitas Pero Digamos bien Que es el canal Y la parrilla completa La que ha hecho Como tú bien dijiste Ahí en el control caliente ¿Cierto? Que la gente se levanta Con la cuestión puesta Uy No, no se entiendes No, no se entiendes Carlita ¿Quién se levanta? 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 Dame el dato Sí Yo también el teléfono ¿Quién se levanta? ¿Quién se levanta? Hoy se pasa Hoy que están gozados Hola ¿Quién se levanta? ¿Quién se levanta? ¿Quién se levanta? Yo también quiero levantarme Con la cuestión puesta Uy, Dios mío Se la se van a molestar Calla, Daniela No, no se entiendes Ya Ya, entonces La gente se levanta Como le está yendo bien Al reality Porque hay que ser Supermétrico Al reality Y Canal 13 Le va muy bien ¿Cierto? Entonces la gente se despierta Con Canal 13 puesto ¿Sí o no? No le pasa a ustedes No, pero Carla Para ser honesto Su día empezó a remontar Al reality Espera un poquito Yo veo un hermano Con la chama Pero recuerden algo Chilevisión Era de alguna manera Casi siempre el winner El ganador El número uno Líder Monse con Ya Monse y Julio Ya están con los dos jovencitos al lado Cox Y la niña Alisson Gólez Muy simpática Alisson Gólez Que cada día lo está haciendo mejor La verdad está muy bien ella Y por el otro lado Tenemos a estos dos Entonces están Chilevisión Se ha tenido que poner Más blandito Más amoroso Más dulce Con Roberto Y con la ¿Y por qué? Porque en el fondo Canal 13 de alguna manera Dijo Ven La gente quiere amor La gente quiere cocinar La gente quiere ver Cocinando el churipán en la mañana ¿Quién es eso? Siempre va a comerse un churipán en la mañana Repe Oye Repe Come y cocina Pero como que fuera Repe es el hombre ideal Hay que echar el guatón parrillero Bueno para la comida Pero no lo va a decir Es que viene estupendo Carlita yo estando de acuerdo Con todo lo que tú dices Ojo Y ella es ideal Porque ella es como La parrilla caliente La parrilla caliente Siempre es importante Pero acá hay que darle Los méritos a tu día Tu día partió Al alza Mucho antes de que comenzara Tierra Brava De hecho Tierra Brava Se afirmaba un poco En ir a comentar En los puntos de sintonía Que tenía tu día Y con respecto a esto De que se ablanda La televisión Si se ablanda Pero ojo No es que Canal 13 Estratégicamente El mensaje es Canal 13 son los líderes Y en eso tenés razón Se pone la insignia Pero la realidad Es que tenemos Tres matinales líderes Hoy día Y eso Para la gente Que está en la casa Es súper rico Porque va a ir cambiando Ninguno tiene la hegemonía Hoy día En este minuto En donde La pelea está tan estrecha Sería absurdo Salir a reconocer O a negar un romance Que les ha servido Como estrategia O sea tú dices Que todo un negocio De ellos No Yo creo que puede ser Que estén juntos Yo no lo sé Pueden ser que estén juntos Pero no lo van a reconocer ahora Ni que están Ni que no están ¿Por qué? Porque cuando alcanzaron La cupia Van a decir No, no somos pareja No Dice que no están Haciendo nada malo Y por algo salen A viva vos Y yo creo que Ese discurso Es el que le da la Y que no se cierran El día de mañana A estar juntos Hablan de los 50 Insisto Repe tiene 47 O sea Falta ya Pero no puede estar esperando Un hombre que cumpla 50 Priscila Por favor Pero por qué piensan Que ella está esperando Puede ser él El que está esperando También No Él dijo que cuando cumpliera 50 O sea Ay me voy a dar Mi soltería de macho Hasta los 50 Yo lo encuentro Tan machista el discurso Y ahí eso es lo que me pasa Porque es él el que le escribió una carta No Es una manera de decir Yo cuando me refiero a guatón Perdón Quiero Inmediatamente Decir la caricatura del Cuando yo digo guatón barrillero Me refiero a que Primero es altísimo Es guapísimo Da lo mismo En gusto Cada uno tendrá su gusto No estoy diciendo Ya gordo Estoy diciendo que es como Bueno palazado Es bueno para cocinar Para complementar un poco Lo que dice Márquez Pero también siguiendo La misma línea Personal Que creo yo Que efectivamente No hay nada más allá De una buena complicidad Acá hay una muy buena estrategia De marketing De Canal 13 Por la entrevista Y por lo que están Sacándole a jugar Máximos tenis Porque hay que reconocer Y voy a Estoy con Michael ahí Canal 13 lleva 15 años De sequía En rating en la mañana 15 años Hace Hace 7 años Televisión estuvo Número 1 Y antes de eso Estuvo 8 años Pablo Alvarado Con Mega Son 15 Ya Hablamos de 15 años De que Canal 13 Nunca había ganado Una mañana Y ahora Curiosamente coincide Como dijo Michael En que llegara Arribara Desembarcara A Canal 13 Repening Con Priscila Vargas Y curiosamente Empieza a despegar El rating Y ahora Canal 13 Está peleando Con los mejores Cuando Repe Y la Pri Toma Ay mi amigo No, no son mis amigos Es como que dije El Repe y la Pri Como si fueran mis amigos Pero no Son dos amigas Teletón Ah Si Bueno Cuando Repe Y Priscila Toman el matinal Lo toman En el menos 1 Si Si Porque en el cuarto Enterrado De verdad Quienes estuvieron antes Lo dejaron En el menos 1 O sea Hacía antes En la mañana Mirna con Ángel Mirna Chidler Con Ángel Araya O sea De verdad Ellos hicieron Un trabajo titánico O sea Les iba peor Que TVN Y el trabajo Y eso ya es Harto decir Por eso te digo Y ese trabajo Tiene que ver Efectivamente Con la química Con lo que ellos venden Entonces cuando uno Habla de que esto Es un negocio Tampoco lo hablamos Desde la maldad Yo creo que ellos Están aprovechando Comunicacionalmente La fantasía Que se construye Desde el público Y desde los medios De comunicación De que son pareja Para decir Bueno Seamos la La pareja Cuando se habla De tensión sexual Y dejas abiertas Las puertas ¿No tienes tensión sexual Con sus amigos? No ¿No te quedó claro? De una Mira la Ángela Mira la Ángela No, no soy Mi amigo Entonces No, no soy Mi amigo Pero yo tengo Un amigo Que sí Hay una tensión Sí Pero ese amigo Con ventaja Y eso ya no es caro Pero ese amigo Con ventaja Porque ahí A él no le cuentas Tú No es tu amigo Pero bueno Vamos a esperar A ver las declaraciones Que dan en la entrevista De la revista Velvet Que sale el 6 de septiembre Si reconocen Algo más Pero Priscila Por lo pronto No se cierra las puertas Él tampoco Vamos a ver Qué sucede Vamos a pasar a otro tema Porque les voy a contar Que Francisco Kaminsky Alzó la voz Y golpeó la mesa Con respecto A qué tema Le contamos todo Después del siguiente Concierto ¿Sabes que radio Sintoniza más de 680 mil personas? Todos los días Imagina cuál es Exacto Radio Imagina la radio Más escuchada Por las mujeres En todo Santiago Súmate a la 88.1 La frecuencia Con lo mejor De tu vida Gracias radio Imagina por estar Con nosotros Aquí en Sígueme Y lo anunciamos Antes de la pausa comercial Francisco Kaminsky Golpeó la mesa Y habló Efectivamente Bueno Hace tres semanas En realidad Nosotros conversamos acá De que estaba la posibilidad De Televisión De invitar a Francisco Kaminsky A participar del reality Gran Hermano Habían tres alternativas Primero De que Francisco Entrara a Gran Hermano Como jugador Digamos Junto a Camila La segunda alternativa Era que hicieron una carta A Camila En realidad Que fue la carta Que fue cuestionada Y que también finalmente Fue lo que se conversó Acá en el programa Y inmediatamente También se habló bastante Y la tercera alternativa Era un congelado Que finalmente En su oportunidad Nosotros señalamos Que había señalado Que no quería entrar Para no perjudicar a Camila Congelado es una actividad Que se hace en Gran Hermano Claro Es una actividad Que se hace en Gran Hermano Primero Recordar que esta información Fue recopilada Por los amigos de Página 7 Y en esta información Que aparece en Página 7 Es precisamente Donde La gente Empieza a especular En redes sociales De que Kaminsky Iba a entrar al congelado El congelado ¿Qué significa Julia? Es una actividad Que se hace en Gran Hermano Donde Un personaje externo A la casa A estudio Digamos O al encierro Entra Y todos los participantes Deben quedarse Sin moverse Como una suerte de estatua Congelado Y esta persona puede entrar Pasearse Conversarle Darle un beso Decirle cosas Creo que en Australia Recuerdo Mike Que me comentaba Que entró un perrito De una participante A ver a su A su O a su 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 Bueno El asunto es que Esta actividad Fue la que Francisco Kaminsky En datos Peculación Que hubo allí En redes sociales Él sale a responder Y dice lo siguiente Dice Ante la gente Que estaba preguntando Por si efectivamente Iba a entrar o no Dice Hola gente Veo que están muy preocupados Por mi Gracias Ahí partió Pero después puso Les cuento que estoy Con mi hijo en Chile Y que no pienso Entrar a reality Ni en un congelado U otra actividad Fin del comunicado Acá finalmente Como que En cierta manera Vuelve a reiterar Reitera oficialmente En realidad En el fondo Porque lo que habíamos hablado Nosotros Era especulación Fuentes de nosotros Que hablábamos del tema Pero ahora Él oficializa Que efectivamente No va a participar En la actividad Y ahí Es importante Porque lanza No es apito de nada Que la gente Empieza a especular nuevamente Tiene que ver Porque efectivamente Ayer se anunció Yo estaba en vivo Con el streaming Que hago para D.Go Y se anuncia Que se iba a efectuar El congelado Y ahí hay que decirlo Y ser súper honesto La gente masa A raíz de todas Las especulaciones Empezaron a cuestionarse Y a suponer Que era Kaminsky Que iba a entrar Que era como más hombre Porque además Después se filtró Que iba a ser Y Diana De hecho lo dice Al principio del estelar La pareja Era de un concursante O una concursante Y la cantidad De comentarios negativos Al ingreso de Kaminsky En este posible congelado Eran bastante grandes Eran gigantes O sea la gente Era como por favor No entres Va a joder a Camila Estamos queriendo a la Camila No hagas que lo odiemos de nuevo Por favor no entres Y ahí es donde lanza Este mensaje Kaminsky Donde dice Veo que están muy preocupados En un tono Evidentemente irónico Finalmente no fue Kaminsky El que entró la actividad Es como una mala técnica Encuentro que él responde así A la gente Porque lo están haciendo Yo creo que se dio cuenta Disculpame Creo que se dio cuenta Cuando fue la llamada Telefónica Pautiada Por él Que solamente perjudicó a Camila Y hoy día Tiene muchos adherentes Hay mucha gente Que la quiere Hay mucha gente Que la está Engrandeciendo Por así decir la palabra Mucho bien su papel Si Bueno de Pero el tema Es que Kaminsky Le resta Lamentablemente Le resta hoy día A Camila Más encima A mi me contaron De muy buena fuente De Canal 13 Que Tenían el morbo Para el reality nuevo De tener A los dos ex De Carla Jara Como A Kika Acuña Y estaban Queriendo que entrara Francisco Kaminsky Si no me equivoco Ya tuvieron una conversación Con él Para tantear terreno Todavía no No se ha dicho nada Creo que Kika Acuña Ya está 100% confirmado Para el nuevo reality Y ellos quieren Que entren los dos Ex de Carla Jara Bueno Dentro de esta Vorágine Dentro de los Dentro de los Cuestionamientos Que existen A la posible entrada De Kaminsky Una usuaria Le dice a A Kaminsky Dice Ya ahora Ya era hora Que pensaras en Cami No le afectes Más en competencia Por favor Si dices quererla Lo mejor que puedes hacer Es guardar silencio Y pasar al personaje secundario La gente Ya que el momento De que Kami Y el que te mencione Solo hace Que le tienen hate Oye pero a él le afecta Realmente Perdón A él le afecta Bueno Precisamente A raíz de esto Es que Kami responde Kami responde A esta usuaria Dice Exactamente Dice Por eso Mismo no voy a entrar Es su momento Yo lo voy a tener Como siempre Conmigo siempre Perdón Abrazo O sea finalmente Lo que hace Es como Resguardar El buen momento Que está pasando Camila Andrade En el reality Y que tampoco Y que significaría En el fondo Retroceder Todo lo que ha avanzado De ella Mediáticamente Yo en esta pasada Sabes que Estoy de acuerdo Con la respuesta De Francisco La primera Con la primera De esa estoy hablando Me parece que Frente a la ola De especulaciones Que él salga Y diga Chiquillo Con ironía Sin ironía Yo no voy a entrar Estoy acá Bien Me parece Comunicacionalmente De hito para arriba Porque si no Uno podría estar diciendo Ah jugó todo el día Con la especulación Para generar algo Creo que paró el rumor En el momento Que había que pararlo Y en ese sentido Muy bien Kaminsky Ahora El segundo mensaje Ahí comparto Con la Gisela Habla de un Kaminsky Que supo leer Más allá del enojo Inicial De tratar de Tal por cual a Jorge Y de enojarse Con todos los que Habíamos criticado Su teléfono rojo Me habla de un Kaminsky Que después supo Reflexionar Y se dio cuenta Que efectivamente Sin quererlo Porque uno no puede Estar en la emocionalidad Pero que efectivamente La gente está queriendo A Camila Y la está queriendo No vinculada a Kaminsky Y que en su momento La embarró Y de hito para arriba Se hizo esa reflexión Yo creo que puede ser De hito para arriba Y todo Pero me parece que Desde el amor De una persona Él debió responder Sí Que responda Porque es parte De los medios Y él tiene que responder Es como parte de tu pega Este va a estar en los medios Pero no desde la ironía Él debió haber sido Más inteligente Es poco inteligente Lo que hizo Responder con ironía Él si quiere jugar Para el juego Y quedar bien Debe lavar bien Su imagen Responder ¿Saben qué? No voy a ir Porque en realidad Yo la amo Bla, bla, bla Enaltecerla 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 Y él Como Y yo en realidad Porque aparte Que han salido muchos rumores De que él tiene varias deudas Entonces También se está especulando Sobre cheques Y cosas Entonces como que Él también Tiene que bajar la guardia Pero son dos temas distintos Creo yo Una cosa es lo de K Para la gente que lo ve Porque la gente que lo sigue Va a ver Todo Pero nosotros Sepamos separar Yo creo que vamos a hablar Del tema de Leque Pero me parece que una cosa Es Kami Y en esta pasada Carlita Yo siento que Kaminsky Hizo un poco Lo que tú estáis diciendo En el segundo mensaje Sin decirlo Textual La amo Y qué sé yo Pero en el fondo Es un momento Que es lo que todos Habíamos dicho Por eso aplaudo La reflexión Ahí está el mensaje Chuchuchu Por eso mismo No voy a entrar Y dice Voy a tenerla conmigo siempre Ahora Asegurar eso Es parte del romanticismo Uno Asegurar eso Es parte del romanticismo Y dos Yo creo muy mal Que Kaminsky Haya desmentido Que va a entrar Porque el día de mañana O en un mes ¿Cuántos meses le falta Al reality para que termine? Es mediados de octubre O mediados de noviembre Imagínate Falta un montón Para que termine el reality Si al reality Le empieza a ir mal Y le tiran un chocoso A Kaminsky Lo más seguro Es que él acepte Y yo creo que eso No, ya hay este mensaje Yo creo que eso Es cerrarse las puertas De un trabajo Otra persona La gente quiere que Kaminsky Engañe a Kaminsky Honestamente Sí, que no se quede con Kaminsky Que más dicen No sé qué le ve a Kaminsky Camila es perfecta Claro, pero el dibujo Que le sirve Finalmente comunicacionalmente Hablando a Kaminsky Y a Kamila Es que claro Él no entra Y ella se resista Se entiende Se acuerdan que hace como Bueno, yo tengo un antes Y un después O sea, en realidad Primero Voy a Cuando se desata el escándalo Era un amigo con Kaminsky En Brasil Todo lo que ustedes saben Después Dejo de ser amigo de Kaminsky Beleamos por el tema Y en ese momento En que No éramos amigos Con Francisco Yo di una información acá Que decía que Que fue hace como Un mes y medio creo No estoy muy seguro Que decía que Le habían ofrecido Dos realities Paralelos a Francisco Sí Uno era Gran hermano Y el otro era Que en ese momento No sabía el nombre Pero era el próximo Pero era el Palabra Palabra Y yo señalaba En esa oportunidad Que si bien Si bien se van a Si bien se van a A realizar estos dos realities Con la presencia de Kaminsky En primera instancia Él había dicho que no A los dos en el momento ¿Ya? ¿Cambió eso? Quiero que me contestes Después de los 30 segundos Sí, disculpe Tengo un par de cositas Oiga Se agarran todas las vascuas Ojalá Se echó a perder el furgón Y tengo mil pedidos que entregar Esto de ser pime Y andar de pulpo Miráme que lo entiendo perfecto Yo también soy independiente Si no trabajo un día No paro pues Así es no más Oiga cuando llegueme Igual me eché una manito Mejor que sean las dos Ya Cuando hablamos De lo que nos pasa Nos entendemos mejor En Santander sabemos Que no es fácil emprender Y por eso Queremos ayudarte A dar ese paso Santander Es el momento Por favor continúa En un primer momento dijo No gracias a Gran Hermano No gracias a Palabra de Honor Y en ese momento Para darle un poco de contexto Y lo dije antes de esta pausa Yo no tenía contacto con él ¿Qué tenía cortado? Estábamos cortados ambas partes Y hace como dos semanas Una semana Hablamos del tema Y mantiene lo mismo Que no va a entrar a ninguno Que no va a entrar a ninguno Después decir Oye está prestande la roba A su amigo No yo creo que la está Reguardando Pero espérame Es que si Kaminsky Entrara a Palabra de Honor ¿Cuándo se encierra? No, ese es el tema O sea, por leerían por carta Porque si Kamila llega al final del reality Que va muy bien Camila es lejos la que más ha ganado Gran Hermano mediáticamente Si Kamila llega al final del reality Ella estaría Lo más pronto que podría salir sería mediados de octubre Porque la fecha es mediados de octubre o mediados de noviembre Y Palabra de Honor tendría que empezar a grabarse ahora pronto 20 de septiembre Entonces, por lo leerían un año sin verse A lo mejor duran más Oye, pero si vemos a la Priscila y a Repel Nos encanta Imagínate ver a todos separados un año Le daría mucho Porque no tienen los trabajos No más, pues tienen que aguantársela No, pero el cuerpo pide Porque el corazón también Bueno, si fue eso No Ya O sea, usted cree que no va a entrar a parada No, yo creo que no va a entrar Yo creo que está centrado en En otras cosas Que son el tema de De las fondos La radio Y respecto de lo que contaba Carla Efectivamente Ayer la periodista Paula Escobar Dio una información Una información de que Supuestamente Kaminsky estaría Involucrado en una acción judicial De parte de un acreedor De una empresa de factories Por 86 millones de pesos Porque le habían entregado un documento El cual no pagó La información lo dijo Paula Escobar ayer Esto es como un cheque sin claro Perdón Es como una especie Un cheque que no tiene fondo Era un cheque sin fondo Una garantía Yo estuve averiguando el tema La investigación O sea, parte de la investigación La tiene nuestro editor también Y tiene la misma antecedente Que manejo yo Efectivamente Hay una Hay un Lo que hay en esa empresa De factory Esto hay un Es un préstamo A cambio de un cheque Por un capital de apoyo Para una empresa Digamos Cuando tiene un Un préstamo Capital de trabajo Se llama Capital de trabajo Que haga un factory Donde tú entregas Una cantidad de cheques Determinados Por un monto De 86 millones de pesos Y con eso se entrega En ese monto Va a poder trabajar la empresa Esta empresa Esta empresa Es la misma empresa Que hemos hablado siempre Que esta fábrica Fábrica de cenizas De cenizas De cenizas De cenizas De cenizas De cenizas ¿Cómo fabricamos cenizas? Fábrica de cenizas ¿Cómo fabricamos cenizas? ¿Qué vamos conmigo? Son los cenizas Vamos que el viernes Finalmente Esta fábrica No, si lo mejor es que hoy día No, andalita rota Sí, pero no andalita rota No, andalita rota No, andalita rota No, no, no No, porque hay partido No, no ¿Ahora no lo cambiaste los martes? No, no hay reunión hoy día Bueno, pero continuemos con el tema Finalmente La fábrica de cenizas Está su hermano involucrado Lo que pasó acá Hay una deuda Que está judicializada Que es de 14 millones de pesos Sí, eso es lo que se dijo ayer Y esa es la querella Por la cual Kaminsky tiene que responder Por los 14 millones de pesos Eso es lo que se dijo ayer Esto no tiene nada que ver Con la deuda que tiene con Carla Que también la plata de Carla Habría sido para esta fábrica O el asesino más caro del mundo No, esa es otra deuda Ya, no tiene nada que ver Es otra deuda Pero tiene que ver con esta fábrica de cenizas Con la nueva fábrica Ahora, lo más Es pago de No, no Ya la vendieron La vendieron a la fábrica Lo importante de acá Es que finalmente Dentro de esta acusación judicial Y una querella Digamos por esta deuda Que son 14 millones de pesos Él se comprometió a pagarla 30 días después De efectuado la fiesta De la chelenidad Que se hace en la Florida Que es una fiesta Que organiza Que la ACN Y que en el fondo Le significa ya Terminan de regularizar las deudas En ese sentido Sergio Entendiendo De que está esta deuda De los 14 millones de pesos Que está la deuda Que en algún momento Carla Jara Reconoce De plata que le prestó Para su empresa de cesina ¿No sería bueno Entrar a un reality Porque me imagino Que te deben pagar Una cantidad de plata importante Y poder saldar Todas las deudas Y salir limpio? Yo creo que Si él quisiera entrar a un reality Por la plata que le estaban ofreciendo Y dejar todo saldado Al contado Él prefiere pagarle Las cuotas que corresponde Por lo que ha hablado con él A la exposición Por la exposición Por lo que significa Porque finalmente La gente también dice Este caballero También tiene derecho A trabajar Este caballero También tiene derecho A rehacer su vida Y lo digo No porque sea amigo Sino que lo digo Porque en el fondo Cada vez que pasa el tiempo Como que se va En cierta manera Bajando un poco Esta animada versión Contra él Porque al principio Pero claramente Que al principio Es fuerte Porque el error Que cometió El error que cometió Fue grande Pero ahora Sergio Pero si le resultó a Camila ¿Por qué no le va a resultar a Kaminsky? Eso mismo Y Kaminsky es súper simpático Sí Una de las cosas Que mejor tiene él Es su simpatía Pero yo creo que a Kamila Le resulta Primero Porque es muy vida Porque Está en un reality Que no editan un personaje No sabemos Qué personaje En Canal 13 Quisieran editar de Kaminsky No me abre esos ojos No me abre esos ojos Una cosa es que no es de ella Pero no hay que mentirle a la gente Una cosa es que no te editen Dos segundos Y tú seguís hablando Una cosa es que no te editen Y la otra muy diferente Es que tú entres súper mega pauteando Pero eso es otra cosa Esa es otra cosa Pero efectivamente Camila Pero efectivamente Camila tiene la libertad de mostrar lo que ella quiera mostrar Si lo que nos está mostrando es real o no Eso es otra cosa Y como nos enseñó Carla Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Esa yo creo que la sacan día por medio Va afuera Y la pautean pero entera No Eso no Una cosa es lo que ¿Por qué no me quieren meter a mí un congelado? Dani Porque a lo mejor Porque la están cuidando No Porque la están cuidando Escúchame Una cosa es lo que Camila nos quiera mostrar Y otra cosa es Lo que la producción diseñe Y en eso Camila tiene una ventaja En este tipo de formato Pero además Ojo Y acá de nuevo Mi amiga se va a enojar conmigo ¿Quién tiene más responsabilidad? Volvemos a lo mismo ¿Qué? El mayor responsable es Kaminsky Kaminsky Obviamente que a él La Camila también fue infiel Oye, como la Carlita No me dejan hablar No me dejan hablar ¿Pero por qué estáis defendiendo Algo porque estáis trabajando Y estáis protegiendo Algo que es improtegible? No, perdón Lo de Camila yo lo he dicho Desde el día uno Daniel Aran Camila también fue infiel Para mí entre Camila y Kaminsky Más responsabilidad tiene Caminsky Y Camila no tiene responsabilidad Con respecto a Camila Cami Andrade y Gerardo El mismo Gerardo Cuando empezó todo este escándalo De manera interna Lo que él presentó a los medios Era que Camila no le había sido infiel Y eso se lo dijo Gerardo A los medios de comunicación ¿Se acuerdan? A través de la sesión Lo dijo que era caballero Por eso Lo dijo de caballero Pero eso te cambia la historia Lo que Gerardo dijo En la interna No lo podemos saber nosotros No, lo dijo de caballero ¿Por qué me ponen esa canción? Porque va a defender a su hombre Es que hasta el final No, no, si no es por eso Pero caché que la construcción De los medios es distinto No puedo trabajar tranquila ¿Pero por qué te rías? ¿Por qué me molesta? ¿Quién te ha molestado? ¿Tú sola te molestas? ¿Tú hubo besito ya? No, Camila fue infiel con él Perdona, ¿te puedo decir algo, Dani? Mi abuelita siempre decía Que en sola se ríe de su maldad ¿Se acuerda? Eso nomás te digo Un besito ya Ojalá que me toque maldad Ya, pero si tú entraras Por favor Si tú entraras al congelado ¿Por qué si hubo besito entonces? Bueno, Daniela Yo te voy a rescatar Si entraras al congelado ¿Qué le dirías a Camila? No No, no, no ¿Por qué? Ya sabes, mi presupuesto es chileviso ¿Pero por congelado o por participación? No, yo creo que participar No, no, no No me gustan mucho el formato Pero sí entraría un fin de semana Entraría para darle contención A mi chamita Mi chamita Yo la amo Mi chama Michael, insisto con el tema Yo creo que Francisco Kaminsky Podría hacer exactamente lo mismo Que Camila Pero en reality Palabra de honor Exactamente lo mismo Es que podría ser Pero mediáticamente Como se construyó la historia Más allá de la interna Que conozca a Daniela La construcción es que Cuando sale Gerardo a decir Camila no me fue infiel El mayor responsable es Kaminsky Pero ojo Yo sigo insistiendo A él le costaría más No digo que no sea imposible Estamos amigos En un país machista Que siempre se castiga a las mujeres A la Camila se le castigó Muchísimo Muchísimo más La mataron Y ahora Ahora está saliendo a flote Lo mismo podría ser Kaminsky O sea, la Camila se quedó sin trabajo Ya, ahí tenía un punto Y Kaminsky también No, sigue trabajando en el canal En la radio también sigue Kaminsky Lo que pasa es que a la gente A ver, yo creo que a las personas De alguna manera le gusta tener A la víctima y al victimario Les encanta tenerlos ahí Viéndolos todo el rato Y es muy fácil Darles en el piso A las personas Cuando están en el suelo Entonces Kaminsky ahora Lo que tiene que hacer Es recuperarse Y hacer todo lo que pueda Por recuperarse Él como persona Porque independiente de todo Tiene un hijo Tiene una ex mujer Que tiene que cuidar Proteger Y él tiene que protegerse Porque las cosas Que se están diciendo De él Del tema de los chiquitos Él tiene que salir Va a tener que hacer la pega Porque él tiene que salir adelante ¿Cachai? Entonces Por ahora Lo que él está haciendo Es quedarse en segundo plano Para que Mejorando la Pero escúchame Déjame terminar Mejorando la imagen De su De su amor Hoy digamos Su amor presente Su novia Su polola Ahora Camila Está ayudando a eso Y después que venga él Pero él es necesario Que lo haga Porque es fundamental Para él ¿Cachai? Para que salga adelante Un reality Tú dices que No, no es la opción Yo no estoy diciendo No, ¿sabes lo que pasa Amigo? Que a Kaminsky Le han dado mucho O sea, a Kaminsky De verdad Es heavy ¿Cachai? Entonces Él necesita recuperarse Él Porque no creo Que a él no le afecte Yo he conversado con él Pero la opción de Kaminsky Es que construir su imagen En base a Lamentablemente Para muchos Que están esperando Que esto es un reality No, él lo hace En base a la sumisión Quedarse callado O sea, él está en la radio Lo hace bien Número uno Y después Y responder Cuando tiene que responder O sea, estratégicamente Él piensa que es mejor Quedarse callado Y después La gente va a empezar a La gente olvida Acá en Chile Somos chaqueteros Y se olvidan Súper rápido Sí, se olvidan rápido Entonces Ya por lo menos Ya está más tranquilo Así como Carla también está viviendo Su momento feliz Está todo tranquilo Finalmente esto Tiene que pasar Y si tú entras A un reality Va a levantar Va a levantar Algo que a lo mejor Da poco Mejor esperar Que demore Que decante Mucho más lento El tema de recuperar Tu credibilidad Poder volver a la televisión Quizás, no sé Pero esperar Darle tiempo Porque él quiere dejar Y agarrar el chorreo Del cariño A Cami Andrade También va a ser Una buena No va a mirar Cada vez que Se vincula Es negativa No, pero es que No, por ejemplo Si la gente Escúcheme Yo que veo el reality O sea, la gente se fija Hasta las veces Que Camila Andrade Se ha salvado en la placa Que no va a la cámara Y le manda Corazoncito a Kaminsky O te extraño Cami No sé, no sé cuánto Se fijan Hasta eso le alaban O sea, no existe Ninguna posibilidad Que Kaminsky Que entre a cualquier reality Le mejore la imagen Yo creo que no Que le puede perjudicar Y que si él ya se comprometió A pagar sus deudas Sin la necesidad De recurrir a un reality Lo encuentro increíble Yo no lo encuentro malo Fíjate Yo creo que la oportunidad De Camila De cambiar la percepción De la gente De manera rápida Como dice la Dali Exacto Es muy simpático Camila es que es muy simpático Esa palabra Que él tiene que mostrar Sí, pero lo puede hacer en la radio Yo creo que el reality No es la única herramienta Quizá el reality Puede ser el otro año Si vamos a seguir con reality No es la misma exposición No tiene nada que ver El público de una radio Al público de un reality De televisión De verdad tú crees Que es una buena alternativa Que él se someta A un reality En el cual te editan Tienen un mes Para editar un capítulo Él es inteligente Donde pueden dibujar Donde tú sabés Quien es el reality Y a lo mejor No sé Se te va la mirada Y viste algo Y eso lo van a repercutir Mil veces Bueno, él tiene que negociar bien Limpiar su imagen En un reality En un reality de Canal 13 Hoy día no es la opción Hoy día es Canal Plata A ver, escúchame Yo no estoy diciendo Que él entre a un reality Para mejorar su Lo que yo estoy diciendo Es que sí lo puede ver Como una opción Sí lo puede ver Como una opción Porque perfectamente Una persona Cuando entra a un reality Lo que hace hoy día A los realities Es entrar a trabajar Y lo han dicho Todos los chicos reality Hoy día Los chicos reality Tienen una pega Y su pega es Ir a jotear El otro tiene que acertar Lo que te quiero decir Es que finalmente Cuando uno hace una pega La hace bien Te están pagando Por una pega Exacto Te pago 100 millones Para que veas esta pega ¿Tú me darías? Es para sacar tu personalidad Y te voy a decir una cosa Carla Está bien que te paguen Para hacer una pega Como decís tú Yo sé que el reality Es una pega Para toda la gente Los chicos reality Pero No te pueden obligar A agarrarte un mino O hacer shows Yo creo que Ellos La misma producción Hace cosas para decir Estabilizarte mentalmente Y poder sacar Esa parte de ti Las peleas Las frustraciones Por eso sería peor Para Caminsky Es cosa de ver a la chama Como está ahora Claro Pero las personas Que trabajan en un reality Como Oriana Como no Es porque ya saben El tema y manejen Claro Son chicos reality Y si Hay muchos que entramos Pautiados Y solo el tiempo Nos dirá finalmente Cuál va a ser La decisión de Francisco Kaminsky Si ingresar o no A un reality Y así poder Tener un suculento Sueldo El tiempo Y hablando del tiempo Fue lo que sorprendió Las declaraciones De Pamela Díaz Se aseguró que tiene Un romance Que va y viene Hace 12 años Acá hay algunas teorías De quien se podría tratar De este amor secreto De Pamela Díaz Vamos a una pausa Y revisar Estoy segura De que muchos De nuestros amigos Sufren de dolores crónicos Que le impiden Disfrutar la vida al máximo Y hoy queremos Hablarle a todos ellos Ay que bueno Julia Porque los dolores crónicos Pueden ser realmente Debilitantes Y agotadores Exactamente Michael Pero tengo una gran noticia Para todos Se trata de Canaxin Que es una pomada natural De rápida acción Que ayuda a aliviar El dolor de manera efectiva Y sin efectos secundarios Y peligroso Ya y como funciona Algo tan increíble Muy sencillo Solo aplicas Canaxin Directamente en la zona afectada Y en minutos Sentirás un alivio Refrescante y natural Incluso viene también En una práctica Presentación en rolón Para una aplicación Mucho más precisa O sea que está en creme Y también en rolón Esto es buenísimo Cuéntame ahora Que contiene la fórmula La fórmula de Canaxin Combina aceite de cannabis Con veneno de abeja Y otros componentes naturales Que ayudan a aliviar dolores Así puedes volver A tu actividad diaria Sin ninguna preocupación Oye Julita Imagino que un producto Tan increíble Tiene una oferta Igual de bueno ¿No? Michael La oferta es fantástica Solo hay que llamar Al número que está en pantalla Para obtener Canaxin A un increíble precio Además de dos Canaxin Rolón Completamente de regalo Wow Es que esto es genial Ya cuéntame ahora ¿Cómo es la entrega? Si estás en la región metropolitana Lo tendrás En tan solo 24 horas Y si estás en regiones En un máximo De 72 horas Así que no dejes Que el dolor te detenga Y llama ya Bienvenido a la evolución Junto a Freestyle Y Salco Brand En este mes del corazón Mantén tus niveles De glucosa Bajo control Con el nuevo Sensor Freestyle Libre 2 Plus Lecturas automáticas De glucosa En tiempo real Minuto a minuto Desde tu celular Hasta 15 días de uso Y lo encuentras A solo 43.990 pesos En Salco Brand Y Salco Brand Punto CL Hasta este 31 de agosto Así que apúrate Recuerda que este producto Es reembolsable Con Isapre Y Fonasa Salco Brand Tu bienestar Nos importa Gracias Salco Brand Por estar con nosotros En sigue Un aplauso Ya Que no supiera la gente Toda la vez Que diragaste esa mención Dios mío Como dijo Cría muertos Que te sacaran los ojos Daniela Aránguez Me voy a vengar Y con este tema Precisamente ¿Se puede tener Un amor secreto Durante 12 años Como lo tendría Pamela Díaz Ay Así parece Que si se puede Cuéntalo Que contaste La pauta Resulta Les voy a hablar De Pamela Díaz En el reality Ganaron Serviz La fiera Pamela Díaz Estaba conversando Con Valón Larraiguelo Y Gala Cardi Caldirola 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 Con Gala Gala Con sus dos amigas Entonces les contaba Que ella Había dejado A una persona Fuera del reality Y que no estaba Muy contenta De que ella entrara Y que era Una persona Con la que ella Llevaba mucho tiempo Entonces todos Se enseñaron la alerta Pero como Tiene un pololo La Pamela Se casó Se separó Como apartamos De la base Que supuestamente La Pamela Está soltera Claro Eso es lo que Sabemos Incluso tiene Con la Dani Una apuesta De cinco mil dólares Te ganaste los cinco mil dólares Te lo acabas de ganar Te acabas de dar cuenta Que ganaste cinco mil dólares No, porque dijimos Que vamos a La cosa es que Finalmente Lo que nos sorprendió A todos Es escuchar Que Pamela Díaz Tiene esta relación Hace Más de diez años Serían casi doce años ¿Doce años? Doce años Una relación En la cual Ella Va y viene Cuando él está soltero Ella lo puede llamar O buscar Cuando él ya se soltera También Y cuando están ocupados No se buscan Ni se hablan Pero esto ha durado Doce años Entonces Todos nos preguntamos ¿Quién será? Puede ser que hace dos años Se conocen Pero primero Fundamos acá En el panel En contexto ¿Quién? ¿Por qué uno piensa ¿Quién podría ser La pareja de Pamela Hace doce años? Partamos de la base Porque ella ya Entre medio ha tenido hijos Y todo ¿Quién? A mí Se me vino a la cabeza Marcelo Salas Podría ser Marcelo Sí Podría ser Porque Nunca lo has comprobado Estamos hablando No de una pareja Constante No con exclusividad Estamos hablando De un amigo con ventaja Que ella tiene No es que ella Sea infiel Con este amigo No Es que ella tiene Cuando Tiene momentos Cuando está sola Libres Cuando está sola Cuando ambos quieren Yo me imagino Además que El cuerpo pide Mejor conocido Que por conocer Si tú estás Doce años Con una persona así Primero Deben tener las cosas Súper claras Sí Segundo Deben tener una química Impactante Pero O sea en todo Sexual Increíble Para llevar doce años Y yo leí En redes sociales Y de hecho Creo que ayer lo comentaban Que como que en zona de estrellas Le tiraban ciertos palos A Mario Velasco Es verdad Como que Nunca me quedó claro Si Mario Velasco Lo recibía O no lo recibía Si se hacía Como un poquito En Larry Perdona Primero mojémonos el potito ¿Y quién crees tú que es? Es que no me venga A bautiar al aire Pero es que quiero saber Yo fui la única que venga Y la Pamela ahora me va Pero que lo está diciendo No, no Yo no creo que sea Mario Velasco Yo estoy hablando De lo que decían En zona de estrellas Que me llamó la atención Y acá voy a lo que pide la Gisela Me llamó la atención Que Mario Velasco Nos dio un no rotundo Es real Como me perdí esa parte Nos dio un no rotundo Es real Y ahí uno dice Bueno, Mario con la Pame Son amigos hace años Como que uno dice Podría ser tal vez la cosa rica Ahora yo te voy a contar Por qué eso no podría ser ¿Por qué? Algo nadie sabe Porque Mario estuvo con la Pame No No, no No, con la Pame estuvo a ser Sí, pero no sé Hay algo que nadie sabe Ah, no ¿Ustedes se acuerdan Que Pamela Díaz Demandó O se querelló Mejor dicho Contra dos personas De zona Sí, pues Sí Dentro de esas De esos testigos De esas personas Estaba el señor Mario Velasco Pero testigos Espérate ¿El testigo siempre es en calidad De defensa O de De defensa Contra los acusados Pueden ser testigos Que No, no son testigos A ver, perdón Cuando uno Que se querella Las personas querelladas Pueden ir a citar A declarar A cualquier testigo Bueno, este testigo A cualquier persona Iba a ser Mario Velasco El testigo de Adriana Barrientos Y de Hugo Valencia Iba a ser Mario Velasco Ya Por ende Pamela Díaz Se habría No quiero cometer una infidencia Es que él Iba a ser testigo Siendo que la Pamela Había grabado Un piloto Con él Hace muy poco Iban a hacer un programa De pádel Y tenían una amistad Porque se veían jugando Pádel muchísimo Oye, que está bueno Para los pilotos Mario Velasco Pamela está peleadísima Con Mario Velasco Hace un tiempo ya A raíz de eso A raíz de Pero 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 ¿Cuál es? No quiero De farme A mí me parece más interesante Esto que Mira Se te olvida El pequeño punto Que cuando Esto sucede Fue hace meses Atrás Producto Del desfase Del reality Claro Y Pamela Nos Había amenazado Con demandar Todavía No había amenazado Porque Yo tengo Yo por lo menos Tengo entendido Que La Pamela Nunca ha tenido Nada con Mario No es un hombre De su gusto Ah Entonces Ahí ya se murió Ya Ya Pero Pero Tiene un punto Julia Más allá Yo encuentro Súper sabrosa La pelea De Pamela Con Mario Velasco Perdónenme Más sabrosa Que los 12 años Pero claro No viene a desmentir Que podría haber sido Más allá La Daniela tiene La información De que Mario No es del gusto De Pamela Ahora Que hayan terminado Una lista Igual es moreno Estupendo Mario A Pamela le gustan los rubios Ah verdad El pasado tú Con el rubio 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 Pero rubio Pero para mí A mí me gustan los morenos A mí me gustan los morenos Bien morenos Puro un moreno El único rubio Manuel Neira Pero ve Pero ve A los hijos de Manuel Neira Son rubios Pero son los hijos No, 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 no No, no, no Bueno, ya tú eres el único rubio Tú eres el único rubio Martín Cárcamo y yo Ya espera Cerquito no ha dicho Pero a lo mejor ve A lo mejor ve en blanco y negro No No Yo los encuentro Súper claritos Y como muy Pero Mario No, pero no rubio Mira bueno Esto es blanco Tiene unos visos Como medio rubios Oye Espérate ¿Sabes qué? No, espera ¿Es que espera? Si la Pamela dice Porque A ver Ayer Ahí ya Le pusieron el tema Digamos Para que ella aclarara Y la Pamela dice Que no No es tan así ¿Ya? No es que ya Tengo una pareja Hace 12 años Porque si no Si, espera Porque si no Le estaría siendo infiel A todos A todos Y En el fondo También pone A Jan Philippe Porque Mira lo heavy Que es el tema Porque si tú Haces estado 12 años Con una persona Vas, vienes, vas, vienes Tus parejas de al medio Que han sido tus parejas Así tan estable Como Jan Philippe Y el amor que tenían Y todo Igual Les rebota un poco Igual Como que no Al hombre No bueno Te estoy diciendo que sí A un hombre sí le afecta De todas maneras le afecta No, no, no De todas maneras le afecta ¿Sabes por qué? Porque saben cómo eres tú Perfecta Saben O sea Ah Y estuvo con él así como estuvo conmigo Así como es ella conmigo Ha estado con un hombre 12 años O sea Va y vuelve Lo que significa En una mujer Estar con un hombre Que ha durado en tu vida 12 años Es muy heavy Además que como se edita también el tema Y volvemos a la visión del real Que puede ser algo como lisa Si ya no hay hombre Sí Mira vamos a hacer lo siguiente Vamos a seguir hablando de este tema Pero antes les quiero contar Que Clínica Adana Con más de 15 años de experiencia Cuenta con todas las especialidades Siendo el fuerte de la clínica La implantología Sus especialistas se encuentran Inscritos en la superintendencia de salud Y están ubicados en Portugal 12 Departamento 25 A una cuadra del metro Universidad Católica Los invito a revisar la siguiente La llave que se veía feo Mi diente Uno café y el otro más Ya estaba demasiado gastado Se veía corto Se veía disparejo No es bueno estar botando la plata Y de verdad que yo estoy eternamente agradecida con el doctor Pero infinitamente agradecida Son muy humanos Te apoyan Te cuidan Están pendientes ellos No, recomiendo Ojos cerrados en la clínica Se lo he recomendado a mucha gente El médico es Mano Y puede ser de monja Como te digo Es de piel De piel Es muy Muy amable Te siento Pero fascinada Uno tiene que cuidarse Su tentadura es lo principal Porque es la presentación La imagen Porque de verdad que él me dio Como una oportunidad más De salir De Yo estaba entrando en una depresión Y de verdad que él me dio Me dio alas para poder salir adelante Vive la experiencia FestiGame Itaú 2024 La nueva versión del festival gamer más grande de Chile Ahora con 50.000 metros cuadrados de pura diversión 15, 16 y 17 de noviembre Parque Estadio Nacional Entradas en Passline.com Y también en FestiGame.com Y puedes obtener un 20% de descuento Pagando con tu tarjeta de crédito Banco Itaú Ya lo sabes FestiGame Itaú 2024 Nuevos mundos para jugar Seguimos avanzando y analizando Esta declaración de Pamela Díaz De que va y viene cuando está soltera Y esta relación con este misterioso hombre Estaría hace alrededor de 12 años Ella dijo Parece Por favor confirmenme ¿Por qué me estás sacando fotos? Porque le estoy mandando algo Ya acá Me están grabando sin mi consentimiento A su hija se la está mandando Porque es tu fan A mi hija Estar en el colegio Ya A la hija de ella Ah ya Confirmenme por fa Si estoy en lo correcto no Pero Pamela habría dicho que Se habría reencontrado con esta persona Hace 5 o 6 meses Y ahora todo me cansa Claro Voy a desmentir a Mario Velasco Porque yo estuve en el matrimonio De la Marité Con Camilo Y ahí estaba Mario Velasco Con otra niña Entonces no me dan los tiempos ¿Y por qué desmentí a Mario Velasco En quien no caché? No porque supuestamente La Pame se habría reencontrado Con este O sea no Va a desmentir la versión De que era Mario Velasco Ah sí pero ojo No es que Mario Velasco Haya dicho que era él No 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 Yo estoy Como dijo Corroborando con la Dani De que Mario Velasco De que no es Mario Velasco Solo jugó No es que él haya Haya dicho algo concreto No Que Mario no sería Aparte Mario ahora parece Que está en otra relación Ay Mario puede estar con Mucha al mismo tiempo No no pero yo estaba Con todo el amor Que la Pame no se va a vestar Claramente dijo que Patas negras no va a ser Y dijo que es cuando Esta persona estaba sola Y ella estaba sola Por eso Mario Un tiempo estuvo con la niña El reality Con las tefis Bueno con las tefis Pero parece que seguían ¿Sabes qué pienso yo? Después terminó Después vuelve Y así Sí Lo que pienso yo es como que Ellos lo cuentan En el reality Igual es un buen contenido De hecho nos estoy conversando Todo acá Y es da para especular No hombre que si yo Pero Si sacamos la cuenta Pamela Díaz Estuvo con Jean-Philippe Cuatro años Sí Después Ya después tú Ahí tenés cuatro años El tiro menos Después tenés Después tenés el matrimonio Dos años o tres años Ahí tenés Por lo menos Siete Cuatro más tres Son siete 2017 Claro 2017 Después de ahí tenés Algunos Alguna pareja oficerante ¿No? Sí Bueno 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 Entonces tú sacas la cuenta Al final deben ser Diez encuentros Sí Diez encuentros Con alguien buena onda Pero rico Pero claro Por eso que no es una pareja No Pero si uno dice Que no Pero no es como que el hombre Durante doce años ¿Cachai? Como que Hoy en buena onda Conversemos el tema Hoy se sale bien Pero sabés que con lo pediática Que es la Pamela ¿Cómo están? Me llama la atención Que durante estos doce años No se sepa O nadie los haya visto O sea Esto quiere decir Que los encuentros son íntimos No Porque probablemente Julia Todo el mundo los vio Y probablemente Nosotros lo hemos visto Por eso ella habla De este hombre Que puede ser De su círculo de amigos Y puede ser Que todo el mundo Nos vea jugando Que se yo ¿Cachai? Y después Nos vamos A lo mejor Ni siquiera sus amigos saben No, no creo En el fondo es un hombre Que hace doce años Ella conoce Con la cual no significa Que pierda contacto Con esos doce años Pero el tema Afectivo sexual Lo viven solamente Cuando están solos Y probablemente Porque mucha gente Puedo decir algo Díganlo Yo creo que Algo Sin amor Yo creo que Ay, ¿cómo digo esto? Que más importante Que esta noticia Sería que Pamela Habría Ustedes saben Que yo estuve En Top Chef Sí De Chile Visión Y me hice Muchos amigos Queridos Y me contaron Que Pamela Díaz La semana pasada Habría recibido Una llamada De teléfono Del canal Para Una eventual Nueva contratación De ella ¿Por qué? No les voy a decir Eso porque no les voy a poder decir El programa Sí, Chile Visión ¿Pero tiene contrato con el 13? Hasta diciembre Ah, para después ¿Pero para el nuevo reality De Chile Visión O para Top Chef? No, para Top Chef no No, para Top Chef Porque Top Chef Si no fue ayer Es hoy día Que terminan las grabaciones Sí, ya están de la Ahora Para este gran hermano Tampoco Ah, bueno No sé cómo funcionan los No, para este no De este año no Para este no Pero Chile Visión Efectivamente está preparando Un reality Ya no para Pegado a este Sino que un reality Para el próximo año Que el que está a cargo De Nicolás El que está a cargo De Nicolás Y Nicolás Quecillo Puede haber tomado contacto Perfectamente con la Pamela A mí me encantaría Que la Pamela Como es la reina De los reality Que lo anime Sí Que animara al reality A mí me gustaría Y ahí ¿Pero qué haces con Diana? ¿Ah? ¿Qué hago otra cosa? No, porque a Diana Le tienes que dar vacaciones La Diana viene de Got Talent Gran Hermano Tienes que descansar No, ¿qué hago otra cosa? Yo creo que la Pamela Está para pegar cosas alto Amiga, súper tenso De animadora De un reality show Y me gustaría ¿Sabés qué? Bacán Eh... Chilevisión Pero yo creo que la Pame Debería animar El próximo Reality El de Pelotas Yo sabés qué Yo a la Pame No la pondría a animar El reality ¿No? No, le daría Un poco de vacación A la Diana Que a mí me dían El próximo reality Y a la Pame La pondría a animar Un programa satélite Del reality No Una especie de encuentro cercano No Bueno, es mi idea ¿Por qué me dicen que no? No Una especie de encuentro cercano Una especie de encuentro cercano Amenaza real ¿Por qué no voy a decirle que sí? De la idea de Mike No, porque yo veo Al igual que la Dani Yo veo a la Pamela O como participante O como conductora del espacio No No, claro Oye 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 Ya que nos relajamos Ustedes somos en el living de la casa Y cambiamos el tema Pregunta ¿Qué pasó finalmente con el tema? No, ven a ver esto Mejor Pregunta Pregunta El tema del cuchillo Que la pelea con Oriana De la cuestión Que nosotros Han anunciado de a poco Como adelanto de la pelea Exactamente La pregunta Esta se va a mostrar finalmente Porque ya que cambiamos el tema de Pamela Estamos hablando de las cosas Que le están ofreciendo Supuestas llamadas Etcétera ¿Qué fue finalmente? ¿Cuál es la opinión? Porque eso es la verdad Que a mí me Fíjate Me llama la atención Frente a esta pelea de Oriana Con Pamela Díaz Que tiene que ver Con que Cómo el canal Se iba a comportar Frente a esta No, y que el canal Terminó comportándose bien Y le dieron el espacio Le dieron el espacio a Pamela Para poder defenderse en pantalla Y poder transparentar todo Por lo que tengo entendido Las imágenes llegan editadas Desde Perú Pero creo que ya las habrían revisado Y mostrarán Lo más claro que se pueda mostrar En televisión Claro Hay que ver Cuando salgan las escenas Que también se portó Han hecho adelantos Sí, adelanto ahí Como un poquito tibio Ahora, ya que estamos cambiando La pauta en vivo Yo volvería a cambiar la pauta Y le preguntaría a Gisela Ya que tiró la piedra Que no esconda la mano ¿Para qué están llamando A Pamela Díaz De Televisión concretamente? Cuéntanos Porque sabemos que para Top Chef No Ay, cuéntale todo Ya cuéntale 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 Pero Están aquí a recortear Y mañana les recuerdo No, porque mañana nos gusta No, pero por eso Le hago una llamada de ella Y les cuento No, pues especulemos Es, pero que estamos especulando De que Me van a sacar del panel Y me van a poner a ella No, no, no Porque yo, como dije Tengo Yo estuve en Top Chef Que es como un reality Top Chef VIP Chile Entonces yo a la gente que conozco Es de ahí Y le iba bien Yo nunca te vi Súper bien ¿Y ese equipo? Ahora están haciendo los dos No, súper bien No, Gisela No fue súper bien Desde que entré yo Máximo Es el mejor el equipo Oye, no me vengan a mirar en menos ¿Ese equipo va a ser el nuevo reality? ¿Qué os va a cocinar con ella? No sé Ese equipo la mayoría está haciendo hoy día Los ocho escalones del millón Que es el programa nuevo Julián Que es el programa de Julián De Julián Ya Ese equipo Pero de ahí Y del equipo de Gran Hermano Tienen que mezclar Se dividen Para hacer el próximo reality Ya pues ¿Y qué te contaron? ¿Para dónde la llamaron? Ya pues Sí, pues termina Es que Le dijeron Yo estuve en Top Chef Y es que como yo estuve Ya todos saben Todos saben que estuviste en Top Chef Llegué A la noche A la final Estuve entre las cinco finalistas Ustedes no me felicitaron Ay, mirese ya Pero mira Es arreglado ¿Dónde la viste, Daniela? Es arreglado Siempre por matar tu ingenuidad Siempre mirándome menos Siempre Cuando te entre las tres mejores Te felicito Yo estuve entre las tres mejores ¿De dónde la invitaron? Y yo estuve entre las tres mejores Me están obligando a que quede información Si no tuviera con foto del público ¿Por qué? Mira, para ser la ocho y media ¿Ya? Sí, ya ¿Dónde se llamó Mela? ¿Para qué la llamaron? Según mi informante ¿Sí? No, fuente Según lo que yo creo Que sería ligado A algo relacionado Con un reality show Ay, no me sirve así Creo que sería algo ligado Pero es que no puedo confirmar Pues Dani Pregúntale tú Si tienes la cuenta Ya, yo voy a averiguar hoy día Y mañana les cuento Ya Eso Me parece Volviendo al tema Que nos convoca ¿Quién es este misterioso hombre? A ver, le voy a preguntar Y nadie se mojó el fotito Pregúntale por favor Dani ¿Quién es ese hombre Que estaría ¿Quién es ese hombre? Yo necesito saberlo Solamente yo Igual que el Que va a animar El festival de niña ¿Y si tiene algún amigo Para presentar? Y si tiene algún amigo Para presentar Yo tengo Oye ¿Qué dices? Ya No, porque no es el mismo Bueno, pasamos a otro tema Porque hoy se cumplirían Ocho años de la muerte De Juan Gabriel Y hay quienes aseguran Que este hecho nunca existió Que Juan Gabriel está vivo Le vamos a contar Todos los antecedentes Respecto a esto Pero antes Para el rey o reina De la casa Elige Champion Cat Con su fórmula Mejorada Total Protect Estas croquetas Aparte de ser Irresistibles Son también Una excelente fuente De nutrientes Para que tu gato Se sienta Y viva realmente Como un rey O una reina Conquista su cariño Con el mejor alimento Dale Champion Cat La calidad que se merece En pausa Y regresamos De inmediato ¿Sabías que cada año Se diagnostican Más de 500 niños Con cáncer Y que un 70% De los sobrevivientes Quedan con secuelas motoras? Fundación Nuestros Hijos Hace 33 años Apoya a más de 80% De los niños y jóvenes Con cáncer De nuestro país Hoy está en su colecta anual Por eso los necesitamos A todos A ti Para que ayudes Para que ellos Puedan vivir la vida Así que Dona hoy En www.fnh.cl Hacen una tremenda labor La Fundación Nuestros Hijos Si puedes Colabora Porque necesitamos De la ayuda De todos Seguimos Hacen una tremenda labor Hacen una tremenda labor Porque yo dije que hoy día El cumpleaños No es el cumpleaños Hoy día Se convocan ¿Qué pasa hoy día? Por eso que no estoy pidiendo Por favor Seriedad Porque hoy es Seriedad Estamos hablando Que está fuerte Y que puede estar vivo ¿Qué seriedad? Pero es que no Nos ha dado la noticia Nos ha dado la noticia ¿Sabes por qué? Amigo Te has dedicado Perdona Sergio A portillar El talento De tu compañero de panel El único que te soporta El único Disculpa Sergio Yo no soporto Michael A ver unos 20 Cuando éramos 8 Ahora sigue siendo 8 Yo estoy más maduro Oye Pero hoy día es el 28 de agosto Y qué lindo que hayan hecho Homenaje con esta canción Riéndose de la situación Porque en realidad Hoy Hay que recordar Que el 28 de agosto del 2016 Juan Gabriel nos dejó Un artista emblemático Un artista que estuvo En la Quinta de Vergara Por mucho tiempo Pero dentro de toda esta muerte Que se generó Un velatorio De 5 días en México Más de 700 mil personas Lo vieron en su atabut Que es un récord Para una persona Que estén velando Pero más allá de eso Hay especulaciones Que vienen de mucha gente Recuerden que hace Un par de meses Lucía Mendes Dijo que había hablado Por teléfono con él Con él Exactamente Que todos nos reímos Que se dio Porque ella ha tenido Varios desabruptos Exabruptos Perdón Con otras personas Pero acá Hay un personaje Que me gustaría Leerle un poco su currículum Ya La persona se llama Arturo López Gavito Arturo López Gavito Es un productor Muy importante En México Reconocido Tiene 56 años Él es animador Es de los pocos Animadores De Hispanoamérica Que han estado Presentes En los Oscars Además de eso Es el productor De Molotov Es el autor musical De la canción Gimme Power Es el productor musical Y además de eso Estuvo detrás De la canción De Thalía Amor a la Mexicana O sea El tipo Es una evidencia Es un capo De capos en México Y tiene un programa Ahora Y es muy respetado El asunto Es que él Es la primera persona Con credibilidad En México Garantizada Que ha dicho Que Juan Gabriel Está vivo Habló Y dio Tres motivos Daniela Por los cuales Juan Gabriel Estaría vivo ¿Quieren escuchar Lo que quieren ver? Sí, obvio ¿Qué mitos Si crees que sea real? De todos los que has escuchado En la historia De la música ¿Cuál Dice Si Este hasta me consta? Yo creo que Juan Gabriel Está vivo Juan Gabriel Está vivo Sí ¿Por qué? Porque yo creo que Juan Gabriel Se casó Más bien Se cansó De todo esto Juan Gabriel Se cansó De ser atosigado De ser asediado Y él quería descansar Yo veía En sus últimos conciertos Todavía disfrutando A la gente Cuidándose de lo que decía Porque luego la cagaba Y estaba mal de salud Mi Dios Ajá Y estaba mal de salud Yo creo que de pronto Y aparte debía mucho dinero Acuérdate de eso Entonces cuando debes Tanta lana Mi Dios Pues mejor te desapareces ¿No? Ahí está la versión De este productor Que para él Juan Gabriel Está vivo Estaba cansado Estaba mal de salud Y debía mucho dinero Y él Recordemos El divo de Juárez Fallece en Estados Unidos En donde Tú puedes fingir tu muerte Por ciertos motivos Claro O sea De hecho hay especulaciones Se ha hablado de Michael Jackson Se ha hablado de Vince Perley Se ha hablado incluso De Walt Disney ¿No quieren lo creen? En su momento Walt Disney También tuvo problemas emocionales Tuve problemas Una crisis financiera Y en su momento También se especuló De que él estaba vivo O sea Hay muchos artistas Bueno De Elvis De Bush Claro De hecho hay muchos artistas Al igual que Juan Gabriel Que sucede lo mismo En esta especulación Pero ¿No te parece extraño Que sea tanta gente Porque ya O sea Yo me acuerdo Que apenas falleció Juan Gabriel Apareció al tiro el manager Sí Que era bastante particular Sí Que había sido Porque era como delirante Su explicación De que Juan Gabriel Había fingido su muerte No Y él daba un día Y una hora En que Juan Gabriel Le iba a llamar Porque Juan Gabriel Le había llamado Y le había dicho Tal día Tal hora Voy a reaparecer Y para mi fanaticada En fin Ya Uno puede decir Bueno Era el manager Quería seguir lucrando Quizás con esta historia En fin Pero después Viene Lucía Méndez Después este conductor Y productor musical Entonces ya demasiada gente Que alimenta Esta versión De quien no murió Pero esta versión Coincide Porque si nosotros Recordamos también Cuando hablamos de Juan Gabriel Tiene su oportunidad Acá en el programa Mostramos en la casa De Juan Gabriel Y se acuerda De lo que había Había unos cuatro Pasillos secretos Habían unos subterráneos Habían fotos Con Cristian Castro Tiene razón Pero era Como daba Especular Todo este escenario Que tenía Dentro de la muerte Y de hecho El editor periodístico Acá Que está siempre Al dente De la información Don Giro Di Claudio Me envió una información Que se la voy a leer Y que tiene Una información De última hora Donde señala Que su manager Silvia Urquidi Una de las managers Que tuvo Juan Gabriel Dijo que Curiosamente Antes de la muerte De Juan Gabriel Encontraron En las murallas De la casa Iba a llamar a ellos Oye Mira ahí que estoy fingiendo No le contía nada No Yo si fijo mi muerte Te llamaría Mi mejor amiga Mira la gente dice Estas tres personas Yo llamaría La idea Estas tres personas Hablan de lo que ellos Creen que puede suceder De un mundo de fantasía Fuente Fuente de los deseos Entonces dejemos Que el hombre Descanse en paz O no Eso lo verán Mira de los mensajes Dice Exigimos que aparezca Exigimos que aparezca De nuevo Vivo Y dejen de manipular Al público Con esa conspiración De que está muerto A Juan Gabriel Se le perdona todo ¿Quién dice eso? La gente La gente De 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 la gente El que estén jugando Con que oye En cinco días más Juan Gabriel va a llamar No En un mes más va a aparecer Va a sacar una canción No A ver Es que son demasiadas personas Que tienen la misma teoría Tres Pero a ver De ámbitos muy distintos O sea De ámbitos muy distintos Vamos a seguir hablando Respecto a este tema A la vuelta Es personas que quieren lucrar Con Juan Gabriel Siempre que tenemos que cocinar Aparecen las excusas No sé qué hacer No tengo tiempo No se me ocurre Qué cocinar Con Minuto Verde Deja las excusas de lado Y súmate a comer mejor Descubre todas las soluciones Que tiene Minuto Verde Para comer rico Práctico y bien Como por ejemplo Un rico jugo Con pulpa de mango Acompañado de unos exquisitos Choclos Rips Súmate a comer mejor Con Minuto Verde A ver Juan Gabriel Fijió su muerte Durante ocho años Porque esos otros datos No es menor Hay tres personas Que aseguran Haber escuchado Haber conversado Haber hablado por teléfono Con Juan Gabriel E incluso este productor musical Dice que para él Es el gran mito En torno al mundo de la música Y que Juan Gabriel Estaba endeudado Mal de salud Y estaba cansado Y por eso en Estados Unidos Un país en donde Bajo ciertas circunstancias Puedes fingir tu muerte Habría fingido Su fallecimiento El punto es Cómo En estos ocho años Nadie lo ha visto Ha mantenido Este secreto Si es que estuviese vivo Y no hubiese sido Paparaseado Y además tú podías Fingir tu muerte Pero no por deudas Cachai Si es justamente Parte de las teorías De estas personas Yo me preguntaría Cómo está la situación Financiera De este productor Hoy en día Porque me parece Que todos salen a hablar Cuando quieren generar algo Cuando quieren promocionar algo Efectivamente Tener una vida Ocho años Encerrado en una casa En un búnker Y perdón Ya Yo te conté Aquí fingí mi muerte Y tú salí a hablarlo públicamente Claro Qué mal amigo Es que es súper genial Porque igual Fingir la muerte Un artista Que está acostumbrado Como el público En general El artista se muere Cuando se baja el escenario Ahí ya se acabó su vida Entonces fingir tu muerte Es que si ya el cuerpo No te acompaña Estás cansado De la fama Estás cansado De la salud No te acompaña Yo creo que también Es otra alternativa Muchos artistas dicen Prefiero no dar pena Sobre el escenario Vivir como NN Claro Vivir como NN Vivir como NN ¿Y en qué parte del mundo Juan Gabriel vive Como NN Bueno te operai Mira a Michael Jackson Le quemaron toda la cara Así se le ven los brujos No, no se la quemaron Bueno, ¿cuánta gente Nacido, Dani? Se transforma Hoy día la gente se transforma Ahora Ahora están haciendo Muchos transplantes de cara Sí O sea, todas las alternativas Pueden ser Posibles A lo mejor Les responde a Adrienne No eres Sergio No, no, no No, no No, no, nada que ver No, no No, no Bueno, en 2019 Estuvo circulando un video En México En donde Dos periodistas Decían que tenían grabado A Juan Gabriel Con su expareja Y que sería como La información que corroboraba Que estaba vivo ¿Y ese video lo vimos? Lo estaba viendo Pero a ver si la producción Me ayuda Porque dura una hora y media Y no sé si lo va a ver Tenemos tiempo Como ya Cuando no se ha ganado con Lucho Mañana Si se lo muestro No, mejor traigamos una huija Porque si no No, realmente Sería 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 Juan Gabriel Finalmente Pero hoy día Lo cierto es que se conmemoran Ocho años De la muerte De el divo De Juárez Bueno Seguimos avanzando Y nos quedan pocos minutos Para terminar nuestro programa ¿Cuatro minutos? ¿Para saber? Pero Gise se va de vacaciones Mañana no viene Y me van a aceptar De vuelta Lleva como dos meses Trabajando con suelta Y ya tiene vacaciones Eso de muy fatuda El tema no es que tenga vacaciones El tema con quien se va A su papá Sí, pues que su pareja ¿Qué pareja, Carlita? A ver, con tu Con el papá de tus hijos ¿Con quién se va? ¿Me van a recibir a la vuelta o no? ¿Con quién se va? ¿Con quién se va? No cambies el tema Pobre ir en bikini No cambies el tema ¿Con quién te vas? ¿Con quién te vas? ¿Con quién me voy a ir? ¿Con mis tres pollitos De sobe diente? ¿Me van a echar de menos? ¿Me van a echar de menos? Yo creo que ese es el tema A ver, echar de menos ¿Con tres pollitos? A ver, echar de menos Porque te hay una semana Amigos, camaradas, compañeras Volvemos al tema Que nos convoca ¿Hagamos un solo programa? ¿Les parece? Ya, bueno, ya Y dice ¿Con quién se va? Con mis hijos ¿Y? ¿Y quién más? ¿Quién me invitó? Sí Ah, te invitó Mauricio Ah, no Ahora sí que la... ¿Quién me está pagando mi viaje? ¿Ustedes quieren saber? Sí, quién, quién Daniela, tu cara Yo pensé que cabrón se pagaba ¿Quién? ¿Y cómo se lo vas a pagar tú? ¿En cuántas cuotas se lo vas a pagar? ¡Ay, Daniela! Al contado Al contado Al contado Al contado Al contado Pero Mauricio te invitó Y te pagó este viaje Mauricio me invitó O sea, invitó Era un viaje que tenía pendiente con los niños Pero del con los niños Del con los niños ¿Y por qué no hacerlo con los niños? Porque es ideal llevar a la madre, pues Siempre Porque él está muy... ¡Mire, mire esta roja! No, él está... Muy enamorado de mí No, muy agradecido por cómo yo he sido Y he estado con él en este proceso Entonces me dijo Afectivamente o sexualmente ¿Me estás invitando? ¿O me estás...? Y me dijo Te estoy invitando Lleva que estar cansada Por mucho tiempo trabajando Que en el programa Son dos meses Lleva menos de dos meses Estoy súper cansada No sé realmente mi vida ¿Tú sabes que por culpa de Gisela Yo no me pude tomar vacaciones? ¿Verdad? Gisela Porque Mauro me dijo Es que Gisela tiene la prioridad Porque tiene hijos Tiene pareja Tú eres solo Te juro que me dijo eso ¿Quién señoras y señores Acabó el programa? Que te vaya increíble Besos Nos vemos mañana Chao, chao ¡Pap!